Hola que tal chicos y chicas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal krh technology kevin ruiz les saluda en esta ocasión trayéndoles un nuevo tutorial cerca de la actualización de eloquence y vocalizer para android 13 ya que nos ha dejado de funcionar sin embargo hay una versión de eloquence que está funcionando bien y una versión de vocalizer sólo que el vocalizer está en inglés es el único detallito que encuentro verdad de ahí todo funciona bien han dado circulando una versión de eloquence en los grupos de whatsapp pero a mí no me funciona aquí encontré una que si está funcionando bastante bien antes de pasar al tutorial quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de sagrado sea de utilidad también quiero invitarte a que si te gusta mi contenido me regales un like y esta campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo de los que suelo compartir adicionalmente les recuerdo el objetivo de este canal es aportar al desarrollo de personas con discapacidad visual mediante tutoriales accesibles por lo que el contenido compartido es totalmente educativo sin más preámbulos vamos al tutorial atrás pantalla principal tu recorder uno nos vamos a ingresar a eloquence para dar los permisos a ti eloquence tts ajustes de ti el permitir que tiene lo que en ctts acceda a fotos vídeos música audio y otros archivos del dispositivo podemos permitir permitir a ti eloquence tts que ti eloquence no es el que tiene lo que no votó si volvemos en sí a icono de la motor preferido otro preferido por preferido y activamos el eloquence botón de opción sin marcar jesu botón de opción sin marcar el título atento a textos cancelar aceptar motor preferido si nos damos cuenta ahí lo tenemos funciona bien no voy a enfocar en los ajustes que lo considero innecesario pero si quería hacer la demostración de que si funcionaba vamos a seguir ahora vamos a ingresar a vocalizer para darle los permisos también a vocalizer nos pide el permiso le damos en permitir please wait por favor espera está cargando el servidor debemos ser pacientes básicamente lo que nos dice es que el periodo de prueba finalizado entonces nosotros le vamos a dar en aquí estamos ya vocalizer voice voices como les dije está en inglés settings about más opciones argentina en spanish es una voz de argentina si tú estás utilizando datos móviles para descargar las voces deberás ingresar a settings o sea configuración y vas a desmarcar la siguiente opción vamos a ver gracias por ver Download over Wi-Fi, eso básicamente significa descargar solamente en internet Wi-Fi, eso lo tenemos que desmarcar, para que las podamos descargar siempre y cuando estamos utilizando datos móviles, en mi caso estoy utilizando Wi-Fi, no tendría ningún inconveniente, pero lo desmarco. Una vez hecho eso, procedemos a descargar la voz que nosotros deseamos, yo voy a descargar la de español Colombia, la de Carlos para ser más específico, ahí tenemos la voz, flipo a la derecha, dicen anexample, ahí le damos dos toques. Hola, encantado de conocerlo, puedo poner mi voz a cualquier cosa que pueda imaginar. Esto básicamente es la reproducción de una demostración, luego tenemos Download Voice, damos dos toques ahí, eso básicamente significa descargar voz, luego nos dice que seleccionemos la calidad de voz. La primera es la Pro, significa que pesa un poco más, y la segunda, la Compact, pesa 6 megas y es la voz de calidad inferior. Voy a descargar la Pro, le damos dos toques. Ahí está descargando, vamos a ver. Barra de progreso 5, Colombia, Spanish, Carlos, 5%, barra de progreso, Carlos, 15%, más opciones, botón. Es cuestión de que esperemos que descargue, vamos a ver. Colombia, Spanish, Carlos, 20%, más opciones, botón. Sí, podemos esperar que llegue al 100% y ya sola automáticamente se va a instalar. Para Android 2 en su momento hice un tutorial, pero recordemos que el Vocalizer estaba en español. Muy probablemente la aplicación se va a actualizar, será cuestión de esperar de que se actualice a ver si sale en español. Pero para que podamos utilizarla, ya podemos hacer uso de esta versión, que está en inglés, con las voces en español, ¿verdad? Ahí va el 46%, vamos a esperar que llegue al 100%, ¿sí? Colombia, Spanish, Carlos, 60%, más opciones, botón. Al 60%, ahí va. Vamos a ser muy pacientes. Colombia, Spanish, Carlos, 80%, más opciones, botón. Sí, chicos, la verdad que me costó encontrar una versión de Eloquence que me funcionara. El Vocalizer lo tenía ya hace varios días, pero no había aquí. Está en Colombia, las opciones, botón. Nos dijo, installing, eh, Colombia, Spanish, y ya se instaló. Vamos a ver atrás. Atrás, botón. Desde aquí mismo podemos ir a la configuración de texto a voz, con Giesho. Menú principal. Menú principal. Configuración de Giesho. Configuración de Giesho. Configuración de texto a voz. Configuración de texto a voz. Abrir configuración de texto a voz del sistema. Configuración, configuración, usar el dicción. Configuración, abrir configuración. Motor preferido. Motor preferido. Motor preferido. Vamos a marcar Vocalizer. Botón de opción sin marcar Giesho. Botón de opción marcada. Y ya hay Eloquence. Botón de opción sin marcar. Vocalizer TT. Atención. Vocalizer TTS. Atención. Espos. Cancelar botón. Aceptar botón. Motor preferido. Atrás. Atrás botón. Motor preferido. Botón de opción marcada vocalizar TTS No quiere funcionar, vamos a hacer el cambio de voz con el gesto Botón de voz sintetizador de voz cambia Más opciones botón, sí, argentina en español Atrás botón, mexica en español Ahí está funcionando, eso es todo Si a ustedes no le funcionan y no tienen el gesto configurado Pueden desactivar el lector y volverlo a activar Vamos a checar un poco lo que son las configuraciones Vamos a ir a settings Configuraciones Voice Básicamente ese es el tono Para forzar el tono Ahí podemos marcar si queremos aumentar el tono o disminuirlo Traducción y reconocimiento de texto Vamos a hacer uso de la traducción Forzar configuración de tono casilla de verificación Sin marcar forzar configuración de tono de voz de vocalizar TTS Sobre la configuración de tono de voz de la aplicación Si, ahí está claro Redeterminado Eso lo marcan y aquí pueden configurar Pitch deshabilitado En el caso yo lo dejo así Force speech rate casilla de verificación Sin marcar force vocalizar TTS speech rate Over applications speech rate Force speech rate casilla de verific... Redeterminado Ahí también está para forzar Speech rate deshabilitado La velocidad de la aplicación Force speech Marcada Speech rate Force speech Speech rate Speech Speech 0% Slower Sin marcar 5% Sin marcar Ahí lo pueden configurar a su voz Atrás Settings Speech rate Force volume Forces Sin marcar Speech rate deshabilitado Track velo 55 Set track predeterminado Ahí lo dejo, ahí está bien Force volume casilla de verificación Sin marcar force vocalizer TTS volumen Over multimedia volumen Force volume Básicamente forzar el volumen Forzar el volumen de vocalizer verdad Allí ya depende de ustedes si lo desean marcar Es para darle más volumen a la aplicación Volumen deshabilitado Ahí lo marcan y allí podrán configurar el volumen General deshabilitado General Emoji emoticon casilla de verificación marcada La lectura de emojis Lo dejamos marcada Ahí está bien Proces punctuation Casilla de verificación Sin marcar Process punctuation La puntuación de El proceso de puntuación Si Ahí lo pueden marcar Punctuation deshabilitado Punctuation Use number processing Casilla de verificación Sin marcar Use number processing Usar el procesador de números Si Ahí depende de ustedes también Si lo desean marcar Number processing Usar dictionary deshabilitado Use dictionary Enable user dictionary Casilla de verificación marcada Enable user dictionary Enable user dictionary Enable user dictionary Adword add a new word to user dictionary Este es para hacer uso del diccionario Está marcado Si lo dejamos Y aquí está para Add a new word to dictionary Adword add a new word to user dictionary Add a new word to the user dictionary Básicamente Añadir una palabra Al diccionario de usuario Ahí ya depende de ustedes Word list vival de words In a user dictionary Ahí está la lista de palabras del diccionario Si Ahí pueden verla Import a dictionary File import An already existing user dictionary Import a dictionary Básicamente importar un diccionario Un diccionario que exista Un archivo Si Desde ahí lo podemos hacer Export a dictionary file Export a dictionary file Export a dictionary file Export a dictionary file Básicamente exportar el diccionario Para compartirlo O copiarlo Advanced Deshabilitado Advanced Avanzado Force el lenguaje casilla de verificación Sin marcar Selected lenguaje Will always be used Regarde the soft system settings Force language Forzar idioma Eso si es importante Marcarlo para Poder cambiar de una voz a otra Siempre y cuando tengamos varias Casilla de verificación marcada Languaje colombian spanish Ahí está el language Colombian spanish Use alternative TTS Casilla de verificación marcada Alternative TTS Will be used If no vocalizer voice Is available for the selected language Básicamente utilizar un Una voz alterna al vocalizer En este caso puede ser la de Samsung Eso es importante marcarlo Porque si el vocalizer nos deja de funcionar Automáticamente se va a cambiar a la voz que nosotros O que el sistema nos Seleccione por defecto En este caso puede ser el motor de texto a voz de Samsung Alternative TTS motor de texto a voz de Samsung Y ahí lo podemos cambiar Alternative TTS En este caso yo tengo el motor de texto a voz de Samsung Ahí ingresan y lo cambian Improved compatibility casilla de verificación sin marcar Use full if any of your app Save trouble recognizing some vocalizer TTS languages Improved compatibility Eso básicamente mejora de la compatibilidad Eso es importante marcarlo Casilla de verificación marcada Para que funcione bien Support la test TTS API casilla de verificación marcada Disabling the option Vocalizer checks for default Favorite voice Set with every speech request Admite la última API de TTS casilla de verificación marcada Al deshabilitar la opción Vocalizer verifica el conjunto de voz predeterminado Favorito con cada solicitud de voz Ahí lo tenemos Predeterminado Download over Wi-Fi Casilla de verificación sin marcar Download over Wi-Fi Eso básicamente la descarga solo mediante redes Wi-Fi Eso ya como bien lo configuramos anteriormente Así queda como está Data deshabilitado Data Delete trial voices Eliminar las voces de periodo de prueba About deshabilitado About Acerca de About vocalizer TTS About vocalizer TTS Y eso es lo que encontramos en la configuración Atrás Vocalizer voices Settings botón Ahora si ustedes quieren descargar otra voz de un mismo idioma Lo pueden hacer perfectamente Puede ser la voz de Jimena Y para cambiar de esa voz simplemente ingresan al Al apartado de español colombia Colombian Spanish Y seleccionan la de Jimena Y si quieren cambiar de idioma lo hacen desde ajustes Yendo a settings Y luego a language español colombia Ingresan ahí Y ahí van a tener todos los idiomas disponibles Supongamos que descargaron una de español México Y de ahí podrán cambiar de español colombia a español México ¿Para qué? Para que les muestre las voces de español México activadas Y puedan cambiar de una a otra Bueno, sería todo de mi parte Atrás botón Motor preferido Botón de Atrás botón Pantalla principal Que el tutorial sea de su agrado, sea de utilidad Hasta la próxima Un saludo